Huele super Crispy está chupando algo, la voy a sacar ¿Qué estás haciendo? Ella quiere grabar Pero no, no se le va a hacer Hola ¿Cómo están, osito? Osito Osito, osito, osito Pues ya tenía mucho, mucho, mucho tiempo, en verdad Ok, pues ya tenía mucho tiempo, de verdad Mucho que no grababa con esta cosita Y espero que les guste Que pueda volver a grabar con ella Aunque mi perrita hace mucho ruido Porque se está ahí rascando Porque hoy me voy a desmaquillar Y les voy a enseñar Cómo es que yo me desmaquillo Qué es lo que utilizo Y ya Me voy a quitar las pestañitas Me las voy a quitar Definitivamente que esto sí le da todo El flow al asunto Las voy a guardar para que no se me pierda Las voy a guardar para que no se me pierdan Estas son mis Pestañas Pestañas De hecho, yo voy a sacar una línea de pestañas Por Si les interesa Cométenme aquí Y ya les subo información Ok Ahora me voy a desmaquillar Con una toallita de bebé Y con esto Me voy a quitar toda la sombra que tengo en los ojos Y todo lo que tenga en mi carita Ahorita ando súper quemada Porque Me voy a Ahí están mujeres Entonces Me subí a un catamaran Me está dando todo el sol Así Aunque me puse bloqueado Pero Toda la mugre que sale Todavía siento que tengo Como que Rimmel Entonces Me lo voy a quitar Eso Con mi Desmaquillante Que le voy a quitar la etiqueta Por cierto Se llama Nubel Les quiero contar que Pues ya me duró bastante Y se quita muy bien El maquillaje No contiene así Y es para el rostro Y los ojos Y es para el rostro y los ojos Hay que revolverlo bien Y ya con esta Bueno voy a dejar en el ojito Ok Miren Se quita súper rapidísimo Y o sea Como que yo siento que limpias tu carita Mucho mejor Y mucho más rápido Y ahorita no siento Casi nada de producto No fue necesario Que me lo dejara pegar En el ojo Yo tengo unas pestañas Muy fuertes Miren Como que están muy gruesas Y ahora El otro ojito Me gusta darme mi tiempecito Como para no hacerlo todo brosco ¿Entiendes? Y poder este No maltratar mi pelecita Y ahí Les digo que no es necesario Así como que Se dejen tanto tiempo esto Oye hace ratito Con mi carne tártara Ok Y me voy a ir a lavar Rapidísimo La cara Para quitarle Todo ese Exceso De Grasa Que contiene el producto Y Te los dejo un ratito Con unos ruiditos Así de agua ¿Vale? Ahorita vengo Ok Listo Vengo con la toallita A tu quesito Le quito Todo el agua A mi cara Y ya Estoy Totalmente Libre De maquillaje O De cualquier Cosita En mi rostro Ya está suavecito Y Limpio Perfecto Ahora Yo Como Ya es noche Me voy a poner Unos Serum Para mi carita Uno es de Vitamina C Otro De Aloe vera Y otro de No sé Que sea el otro Pero bueno Este me lo voy a poner Primero Y ok Me lo pongo En mi carita Y mientras me lo pongo En la carita Pues me voy masajeando Estos 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 Serum Me gustan mucho Como son coreanos O chinos No sé Como son Coreanos Pues Tienen una tecnología Padre para la piel Como que no son tantos Químicos Es mas Como el puro Concentrado Por ejemplo Este de la Aloe vera Este me ayuda A que si me lo pongo En esta parte Que si me lo pongo En esta parte Que es como que tengo Los pelos Un poco abiertos Me lo pongo Aquí Y ya no se siente Así como que Esa parte rasposa También me gusta Ponérmelo aquí Y en el contorno De mis ojitos Pero siempre Haciéndome Hacia arriba Hoy Hoy si estoy Un poquito Despeinada Cierto Voy a dejar Que se me seque Como pueden ver Mi bronceado No se ve No es que ya Quedé así Toda bronceada Forever Pero bueno En lo que Pues se me seca Esto Les quiero Contar que Voy a abrir Un podcast Es que quería Quitarle un video Voy a abrir Un podcast Espero que Vayan a escucharme Voy a hablar Acerca de muchos temas Pero quiero que sea Algo misterio Así que Cuando lo abran Se los estaré diciendo Pero van a ser De muchos temas Ok Y ya nos vamos Por último Con este Que este Si me lo pongo En toda la carita Toda mi carita Toda Para humectarla Bien Durante la noche Recuerda Hacerte Tu masajito De noche Yo esta rutina La hago Todas las noches Y la verdad Es que no tengo Nada de granitos Ni manchas A pesar de que Pues si me da Mucho el sol Y a veces Se me olvida Como que Utilizar Este Bloqueador Pero no siempre Solo a veces Y me hago Masaje Bueno pues Esa es Mi rutina De como es Que yo me desmaquillo Espero que Les haya gustado Y Tengan dulces sueños Si quieren Más videos Con este micrófono Comentenlo Vale Adiós Más videos Más videos Más videos Vamos a ver